¿Realmente la Biblia dice algo sobre cómo progresar en la guitarra? No, en realidad no. Y hay una buena razón para esto. Y es que la guitarra no existía para los tiempos bíblicos. Sin embargo, para aquellos que amamos a Dios y creemos en su palabra, sabemos que la Biblia es un manual de vida increíble que contiene consejos y principios que podemos aplicar a cualquier área de nuestras vidas, incluyendo el tocar la guitarra. Así que pensando en esto, me he dado la tarea de desarrollar una serie y también una guía que tiene el nombre 5 principios bíblicos para progresar más rápido en la guitarra. ¿Deseas descubrir estos principios y cómo aplicarlos en tu ejecución? Sencillo, te invito a suscribirte a mi boletín y recibirás estos principios en una serie de emails y al final también te voy a enviar la guía en formato PDF para que la puedas guardar para futuras referencias. Para suscribirte, simplemente pulsa el botón que acompaña a este video e introduce los datos para así darte de alta al boletín. Te espero en la comunidad de guitarristas con propósito. Dios te bendiga. Gracias. ¡Gracias!